Por supuesto, en las últimas dos alcaldías en donde hay todavía pendiente una decisión, bueno, en una ya no, es en San Pedro Garza García, en donde ya el tribunal ratificó el triunfo como presidente municipal a Miguel Treviño de Hoyos y la otra es Guadalupe, Nuevo León. Miguel Treviño de Hoyos está en la línea de imagen noticias de la segunda imagen informativa. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Oye, ¿en qué bases te ratifica el triunfo ya el tribunal? Cuéntanos, por favor. Pues mira, se ha vivido un caso bastante atípico en San Pedro Garza García los últimos cuatro días porque primero se presenta un proyecto de sentencia de la sala regional del tribunal completamente inesperado. La elección en San Pedro, después de 30 años interrumpidos de gobiernos panistas, creo que es la racha más larga de cualquier gobierno panista en el país, se rompió el primero de julio con una elección que fue bastante clara. La planilla que yo represento ganó con casi la mitad de los votos, 11 puntos de ventaja sobre la candidata perdedora y todo parecía caminar de manera normal ya preparándonos para la toma de posesión cuando sale este proyecto de sentencia del tributo de la sala regional pidiendo o proponiendo la anulación de la elección. Entonces, pues esto nos tomó por sorpresa, por supuesto que empezamos a preparar la defensa jurídica y lo que para mí fue el elemento clave de estos cuatro días es que la ciudadanía se manifestó de manera muy contundente en la calle, en la plaza donde hicimos un plantón frente al Palacio Municipal, en la plaza central del municipio y en las redes sociales de manera muy importante. En la tarde de lunes nos recibieron a mi abogado Javier González y a mí en la sala regional, platicamos con los tres magistrados, les presentamos el caso y el final de la historia desde el punto de vista jurídico fue muy atípico porque no es que los magistrados, los otros dos hayan votado en contra del proyecto original, sino que el propio magistrado ponente a partir del diálogo con sus pares, preparó un nuevo proyecto que proponía la ratificación del resultado de la elección y de manera unánime quedó validado el triunfo que obtuvimos en las urnas el primero de julio pasado. ¿Cuáles eran en su momento los argumentos del Partido Acción Nacional, Miguel? Lo que el Partido Acción Nacional decía fue que en el periodo entre la recolección de firmas y la campaña había habido un acto que fue una presencia de mi parte en una quermés que debía de ser interpretado como un acto anticipado de campaña y que eso ponía la contienda en inequidad de circunstancias y que por lo tanto eso sería suficiente para anular el resultado de la elección. Es decir, lo que ellos decían es que el tribunal me debió de haber negado el registro a competir. Aquí lo absurdo no solamente es la desproporción de la pena con respecto al acto haya no sido un acto anticipado. Nosotros por supuesto que lo refutamos, sino que además ese mismo tribunal durante campaña ya había resuelto ese mismo caso decidiendo poner una multa por considerarlo precisamente una falta menor en opinión de ellos. Nosotros por supuesto que lo rechazamos por completo, pero entonces pues hay un principio jurídico muy elemental que es el principio de definitividad, que quiere decir que no puede ser juzgado dos veces lo mismo por el mismo tribunal. Entonces por eso la ciudadanía se manifestó de manera muy enérgica, con mucha indignación y yo estoy seguro que eso tuvo su impacto. Pues interesante, por supuesto. ¿Cuándo vas a seguir entonces ya con el procedimiento de entrega-recepción, supongo? Sí, ya a partir de que el día de ayer la sala regional da esta resolución, pues esto me permite volver a enfocarme en el trabajo de gobierno, en ir tomando las riendas del detalle de cada una de las áreas del gobierno municipal de San Pedro, harán estar listos para el próximo martes 30 a las 7 de la tarde tendremos la ceremonia de toma de posesión para iniciar una nueva etapa en San Pedro García García con este gobierno independiente y en donde será clave, así como se vivió en estos cuatro días, la participación de los ciudadanos en este caso, pues colaborando con las tareas del gobierno. Pues Miguel Treviño de Hoyos, felicidades, por supuesto, por ya esta ratificación de tu triunfo y que sea una buena gestión para todos los sanpedrinos, se les dice, ¿verdad? Sanpetrinos, sí. Sanpetrinos, perdóname. Muy bien, muchísimas gracias, querido Miguel. Gracias, Paco. Les deseo a todos una muy buena tarde. Igualmente.